Sí, bueno, yo creo que el rival, un rival fuerte, histórico, uno de los grandes de Centroamérica, indudablemente, un equipo muy reconocido, todos lo sabemos, así que esperamos, con buenos jugadores, así que esperamos un partido complicado, difícil, y yo creo que clave va a ser desarrollar ese nuestro juego, queremos seguir tratando de hacer las cosas buenas que hemos venido realizando acá de local, nuestra intensidad, nuestra forma de juego, tratar de ser bastante agresivos en el juego desde que inicia, ¿verdad?, con la pelota, tratar de desarrollar lo que hemos venido tratando de hacer y que nos ha dado resultados en muchísimos juegos acá, así que esperamos que mañana no sea la excepción, y sí, lo de Ricardo está bastante bien y está entre los posibles para mañana. Zapriza perdió la final anterior de este torneo, y el otro factor es que Costa Rica ha estado presente siempre en las finales, desde que arrancó este torneo, primero con Santos, después Herediano, después Zapriza, después Zapriza y la Liga, ¿estos elementos meten presión para seguir avanzando en este torneo? Buenas, este, yo creo que no, ¿verdad?, siento que si hemos estado ahí, hemos hecho mejor las cosas, hablo, digo, siento a nivel costarricense en general, ¿verdad?, con las representaciones que también han hecho otros equipos nacionales y que lo han hecho bien, que han llegado ahí, que han logrado el objetivo también de ser campeones, así que si estamos ahí es por algo y hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, yo creo que Zapriza es un equipo que históricamente, pues, siempre pelea todo lo que está por delante, vamos a ver de qué estamos hechos nosotros en estos dos juegos que tenemos por delante, contra un excelente rival que vamos a enfrentar, y queremos estar ahí, queremos avanzar y queremos estar, este, en una posible final también, pero para eso faltan bastantes llaves, así que vamos a ir paso a paso y esperamos cumplir con nuestros objetivos trazados para, para esta etapa en la que estamos. Don Mauricio, me gustaría que usted me haga un análisis del estado de forma que sienten que va llegando el equipo a estas instancias, porque usted hablaba hace un tiempo, hace unas semanas, de que ha visto mejoría de cara al cierre y a los momentos importantes del campeonato, ¿está el equipo al nivel que usted considera oportuno o adecuado para este momento? ¿O todavía hay cosas que usted quiere mejorar? Y si me puedo hacer una valoración también de Orlando Sinclair, que ha venido haciendo goles, que ha venido levantando su nivel, y que ya se va viendo ese trabajo tal vez que hacen en los entrenamientos, que no se estaba reflejando antes en goles en la cancha. Muchas gracias. Yo creo que el equipo, sí, muy buenas, yo creo que el equipo definitivamente sí, sí está encontrando una muy buena forma de juego, una muy buena intensidad, hemos estado a la altura en el aspecto físico, en los diferentes partidos que hemos enfrentado, hemos terminado muy bien los juegos, con buena, con buena fuerza, ¿verdad? Digámoslo así, que eso nos da a entender de que hemos venido preparando y haciendo las cosas bastante bien, a pesar de la carga de partidos que hemos tenido, pero que indudablemente, pues, este, como cuerpo técnico que estamos trabajando sobre esto y estamos tratando de, de cuidar cargas, cuidar rotaciones y demás para poder hacerle frente a los dos torneos y poderlo hacer de la mejor manera, hacerlo bien, ¿verdad? Así que considero que el equipo llega, pues, muy bien en esa forma y nos sentimos, pues, como cuerpo técnico tranquilos, seguros de que mañana vamos a tener un equipo que, que va a salir a luchar y a pelear de principio a fin, como usualmente lo hemos venido haciendo. Y lo de Orlando y los demás compañeros, ¿verdad? Que juegan ahí como nueve, estamos contentos con, con ellos, específicamente me preguntas por Orlando, pero David también viene haciendo un buen trabajo y el mismo Daniel Colindres que, que aunque no es habitual en esa posición de nueve, pues, lo hace bastante bien y hemos venido rotando para tener más, más herramientas y mayores recursos para, para una zona que tiene mucho trabajo, tiene que, tiene que pivotear demasiado, tiene que hacer trabajos para, eh, abrir espacios y generar algunas posibilidades que nosotros tratamos de buscar dentro de, del funcionamiento que estamos tratando de hacer. Así que, lo de Orlando, de David Ramírez y lo de Sinclair, pues, vamos a tratar de mantenerlo y ojalá que, que estén finos el día de mañana y que nos puedan ayudar con los goles, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias.